Paz Bascuñán y Felipe Camiroaga en imágenes de archivo tomadas de la web. Kenita Larraín anoche en primer plano, en una imagen tomada desde la pantalla de Chilevisión. Kenita Larraín transparentó su escondido romance con Camiroaga y le pidió disculpas a Paz Bascuñán autor, Cristian Faría Rabanal, 13 de octubre, 2018 en 2013. La biografía Felipe Camiroaga, la verdadera historia reveló el romance, siempre intenso y escondido, que vivieron Felipe Camiroaga y Kenita Larraín entre el año 2004 y una semana antes del fatal accidente de Juan Fernández, en 2011. El libro detalla que fueron amigos y amantes durante todo ese tiempo. Fue una relación secreta y sin compromisos, durante la cual el inolvidable halcón de Chicureo mantuvo romance paralelos con otras mujeres, algunas famosas, otras no. Ahora, la biografía de María Eugenia, rubia de los ojos celestes, escrita por el periodista Sergio Marabolí, cuenta que, durante uno de los cumpleaños de Camiroaga, en los años en que pololeó con Paz Bascuñán, pasó un avión con el mensaje, feliz cumpleaños, enviado por Kenita. Y anoche Larraín reconoció la anécdota en primer plano, y le pidió disculpas a Paz Bascuñán. Estas fueron sus palabras, empezó con los besos y que se yo, pero eso fue en el matinal que, Felipe jugando, una vez me dio unos besos en la boca y hacía como que no me conocía, y era un juego. Pero no fue cuando estaba pololeando con Paz Bascuñán, en honor a la verdad. Pero si reconozco y pido las disculpas del caso, nuestra relación con Felipe venía desde mucho antes, entonces si es verdad que después él en un momento estaba de cumpleaños, un 8 de octubre, y estaba con Paz Bascuñán y yo aún así, hago mi mea culpa, le mandé ese regalo. Porque nosotros no siempre fuimos pareja. Hubo momentos en que fuimos muy amigos también. Fueron muchos años. Él sí era una persona y va a seguir siendo siempre muy especial para mí. Lo del avión sí fui yo. Obviamente no estuve bien, porque en ese momento estaba en pareja a él, pero era especial y era alguien para mí importante. Mire a Cúgui el vídeo. Parte 2. Minuto 30. Punto. Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del gran evento de que el Calderón en el club de la Unión Kenita Larraín revela, mentí para proteger a Carlos Moya. El incómodo momento de Cata Palacios cuando le preguntaron por su marido y ya estaba separada. Mejor y peor vestidos. Los mejor y peor vestidos del lanzamiento. El gran evento de que el Calderón en el club de la Unión. Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del gran evento de que el Calderón en el club de la Unión. Las fotos de 24 horas con Van Ebor y las fotos de Lisandra Silva y Raúl Peralta besándose. Todas las fotos de la preciosa Trini de la N.O.I.